Hola que tal, bienvenidos a este tiempo dedicado a la información. En este miércoles, en 24 de octubre, comenzamos contándoles que la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Comerciantes del Puerto de la Duquesa, Josep Rovilota, a la que se sumó el presidente de la Asociación de Vecinos del Puerto, José Andrade, y el asesor jurídico de los empresarios, Sergio Díaz, con el objetivo de explicarles las novedades en materia de ocupación de vía pública en el recinto portuario. En este sentido, la alcaldesa explicó que se va a llevar a la próxima sesión plenaria ordinaria, que se celebrará, según lo previsto, el próximo 5 de noviembre, una modificación de la ordenanza que regula las tasas municipales por ocupación de la vía pública, con mesas, sillas y cerramientos, que supondrá una rebaja en torno a un 40% para los comerciantes y empresarios de hostelería. Asimismo, también contempla la introducción del concepto de temporalidad que permitirá que los empresarios paguen únicamente la tasa por el periodo correspondiente a la temporada estival. En este encuentro también se trataron otros asuntos de interés para esta zona del municipio, como son la limpieza, los aparcamientos y la seguridad, y aunque los vecinos mostraron su satisfacción por las mejoras registradas, solicitaron mayor incremento de estas medidas. La alcaldesa, por su parte, se comprometió a estudiarlos y a incrementarlos en la medida de las posibilidades municipales. La reunión fue calificada como muy positiva por ambas partes, ya que se consideró que el puerto es uno de los enclaves turísticos de mayor importancia en el término municipal, por lo que debe tener una digna consideración. La alcaldesa ha explicado que esta reunión responde a una serie de encuentros con los colectivos empresariales del municipio para darles a conocer de primera mano las nuevas propuestas municipales y las medidas que afectan directa y positivamente a estos sectores. Seguimos hablando de la alcaldesa de Manilva y es que la regidora manilveña Antonia Muñoz y la concejal delegada de Educación Eva Galindo han mantenido una reunión con representantes de la AMPA El Cortinal del Colegio Público Pablo Picasso de la localidad para establecer una serie de acciones conjuntas encaminadas a resolver las importantes deficiencias que presenta el citado centro educativo. En este sentido, la edil de Educación Eva Galindo ha recordado que ya el pasado mes de noviembre de 2011 se solicitó una reunión con el entonces delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía para tratar, entre otros problemas de otros centros, el referido al Pablo Picasso. Recientemente se ha vuelto a solicitar formalmente esta reunión a la nueva delegada provincial Patricia Alba con el objetivo de tratar los asuntos referidos al Colegio Pablo Picasso de Manilva y que básicamente consisten en el arreglo del patio y posible ampliación del centro, instalación eléctrica del centro y solicitud de personal de apoyo para infantil. Desde Educación de la Junta se comprometieron tanto con la citada AMPA como con el Ayuntamiento a que estas mejoras se ejecutarían a través del ISE, el Instituto de Servicios Educativos, y que estarían finalizadas antes del inicio del curso 2012-2013, sobre todo la referida a la instalación eléctrica del centro, que presenta importantes deficiencias que incluso llegan a poner en riesgo la seguridad de los menores y la calidad de la estancia en el centro educativo, ya que no se puede conectar el sistema de calefacción. Por tal motivo, tanto el colectivo representante de las madres y padres de alumnos del Colegio Pablo Picasso, como desde el propio Ayuntamiento manilveño, han anunciado que adoptarán las medidas que consideren necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, si no reciben una pronta respuesta por parte de la Administración competente. La Delegación Municipal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Manilva ha informado que las clases de alfabetización gratuitas que se van a impartir en Sabinillas, con la colaboración de un maestro que quiere aportar su experiencia en beneficio de la localidad, se desarrollarán los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. Según explica la Concejal de Cultura y Educación, Eva Galindo, pueden crearse dos grupos para que puedan inscribirse tanto mayores que necesitan ampliar conocimientos, jóvenes que en su momento abandonaron los estudios y necesitan actualizarlos para presentarse a algún curso o título formativo, e incluso para extranjeros que quieran aprender nociones de español y de historia del país. Los interesados en recibir más información y formalizar la inscripción, en estas clases gratuitas pueden dirigirse a la Delegación de Educación y Cultura, al Edificio de Usos Múltiples en Sabinillas, o llamar a los teléfonos 952 89 3092 o 952 89 3038. Si lo desean, también pueden llamar directamente al profesor Javier en el teléfono 647 13 77 52. Este sábado y coincidiendo con la próxima celebración de la fiesta de Halloween, la Delegación de Juventud ha organizado un desfile de body painting. En este evento habrá además talleres de peluquería, maquillaje y estilismo, una iniciativa diferente que se celebrará en el Pabellón de Usos Múltiples de Manilva a partir de las 8 de la tarde. Marcos Ruiz, concejal delegado de Juventud, ha informado que se ha organizado para el próximo sábado 27 de octubre, a partir de las 8 de la tarde en el Pabellón de Usos Múltiples, un taller de pintura corporal y estética. El body painting, que así se denomina el arte de pintar el cuerpo, irá también acompañado de talleres de peluquería y maquillaje. Todo ello servirá para que las modelos realicen un desfile mostrando sus pinturas e indumentarias. El motivo del maquillaje estará relacionado con Halloween, ya que tres días después se celebrará en el municipio esta fiesta. Algunas tiendas del municipio, como son zapaterías, peluquerías, tiendas de moda y gremios relacionados, expondrán sus productos, realizarán peinados novedosos y participarán activamente de esta gran fiesta. Se necesitan chicas para desfile de zapatería. Las interesadas deben dirigirse a la tienda de zapatos Mayra en Sabinillas, cerca del edificio de Usos Múltiples. También se necesitan chicas con tallas a partir de la número 46 para desfile especial tallas grandes. Se dará una charla especial de estilismo para personas con tallas grandes, para que todo el mundo se sienta partícipe, tanto las participantes como aquellas personas que necesitan este tipo de tallas. Cualquier empresario que quiera participar en la fiesta y quiera exponer sus productos o colaborar, y las chicas que quieran desfilar como modelos de body painting, ropa o peinados, deben ponerse en contacto con las directoras de área de juventud en el email juventudmanilva arrobaaito-manilva.com, al teléfono 607-55-03-26 o a las direcciones de Facebook y Twenty de la Delegación de Juventud. Los colaboradores son Makeup Marina de Desma, Oriflame Cosméticos, TCL Peluquería, Tocados Lele, Zapatería Mayra, Modas EIF, Peluquería Carmeli, Centro de Estética Silvia, Beautiful Forever, Tienda Especializada en Tallas Grandes, Morey Bar de Copas y Ana de la Chica Muñoz, Técnico Superior en Dietética y Nutrición. Para completar el desfile también habrá talleres de peluquería y stand de ventas de todo lo relacionado con la moda, avalorios y maquillaje. También se contará con una charla sobre alimentación sana y equilibrada por parte de Ana de la Chica. El edil Marcos Ruiz anima a todos los vecinos a que participen en esta fiesta ya que es una buena oportunidad de presenciar estos talleres de pintura, de peinados y el desfile posterior. ¿Sabías que en Sabinellas tenemos todos los repuestos y accesorios para electrodomésticos de todas las marcas? Alonso Maquinaria de Hostelería te ofrece reparación y repuestos de todo tipo de electrodomésticos, venta, montaje y servicio técnico de aire acondicionado. Especializados en instalación, reparación y venta de maquinaria de hostelería y alimentación. Con más de 30 años de experiencia, te conseguimos todo tipo de recambios en tan solo 24 horas. Contacta con nosotros en el número de teléfono 952-89-3729. Estamos en Urbanización La Noria, Avenida Velázquez, local 7, en Sabinellas. Horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde. Sábados abierto por la mañana. Alonso Maquinaria de Hostelería. Muebles Bernardo Muñoz. Toda una gran exposición de muebles clásicos, rústicos, modernos, mimbre y jardín. Así como todo lo necesario para la decoración en ropa de hogar. Telas, tapicerías, regalos y artículos de bebé. Muebles Bernardo Muñoz. Te ofrece confección e instalación de cortinas, iluminación y electrodomésticos. Muebles de cocina con presupuesto sin compromiso. En el cruce de Sabinillas Manilva. En la antigua carretera nacional 340, kilómetro 145. Teléfono 952-89-0204. Visite nuestra página web www.mueblesbernardomuñoz.com Para vestir tu hogar con elegancia, visita Muebles Bernardo Muñoz. Muebles Bernardo Muñoz. Muebles Bernardo Muñoz. Clim Master Lavandería Ecológica. Somos especialistas en ropa delicada y del hogar. También hacemos limpieza de alfombras y prendas de piel. Coladas completas para restaurantes, hoteles, administración pública y colectivos en general. Podrán encontrarnos en la Plaza Ginebra Local 7 en Sabinillas o en el número de teléfono 952-936870. Clim Master Lavandería Ecológica de toda confianza. Continuamos y en esta ocasión contándoles que el pasado sábado la delegación de extranjeros participó en la organización de un concierto benéfico. El evento se celebró en el camping La Bella Vista y los asistentes disfrutaron de la actuación de varios grupos musicales. Este evento fue organizado por la entidad The Nightland Night Charitable Foundation y contó con la colaboración de la delegación que dirige Diego Urieta. Las actuaciones comenzaron a las 4 de la tarde y en ellas participaron The Rat Pack Leaf, Marcus Meyers, X, Stelvis, San Oliver y The Lola Boys. Las entradas tuvieron un precio de 25 euros con dos bebidas incluidas. Unos beneficios que irán a parar a los proyectos que esta fundación realiza en Gambia. Con esta última información llegamos al final de nuestro tiempo de noticias. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.